Música El surco de dolores, el bien germinará, el bien germinará. Música Te pedimos hoy por los integrantes de nuestras fuerzas militares, en especial por estos hijos tú, que conforman el comando de apoyo a operaciones urbanas, que a partir de hoy, con tu ayuda y protección, reciben la misión, tarea y compromiso de velar por la seguridad e integridad de Bogotá y el resto del país. Te pedimos por ello, y te pedimos para ello, valentía, esperanza y fortaleza, que puedan experimentar siempre tu constante apoyo, tu amoroso cuidado y siempre tu sanación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos Señor que derrame la bendición sobre estos hijos tuyos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Música 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 Comando de apoyo a operaciones urbanas del Ejército Nacional. ¡Aloj, alojo! ¡Aloj, alojo! ¡Descanse! ¡Aloj, alojo! Hombre ángel a los oficiales, suboficiales, soldados, personal civil del Ejército Nacional, caídos en cumplimiento del deber. Música Invitamos a los asistentes elevar pregarias al Todo Poderoso, para asegurarles a nuestro ser o en su descanso eterno, y la permanencia a la diestra del Señor Dios de los Ejércitos. Para todos los seres, caídos en cumplimiento del deber, paz en su estudio. Amén. 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 Lectura de la resolución por la cual se activa el Comando de Apoyo a las Operaciones Urbanas del Ejército Nacional. Comando de Apoyo a las Operaciones Urbanas del Ejército Nacional. Atención. ¡Piro! ¡Al hombro! ¡Ale! República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. Desolución 69-76 del 20 de septiembre de 2017. El Ministro de Defensa Nacional en Ejercicio de la Facultad Legal, que le confiere el artículo 29 del Ejército 15-12 de 2000, y considerando. El Comandante del Ejército Nacional expirió la disposición 010-78 del 9 de junio de 2017, por la cual se suprime las agrupaciones de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas y se crea el Comando de Apoyo a las Operaciones Urbanas, orgánico de la Jefatura Mayor de Operaciones. Resuelve. Artículo 1. Crear el Comando de Apoyo a las Operaciones Urbanas, compuesto de mando de Bogotá, orgánico de la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, que tendrá como sigla K.O.U.L. y su organización se someterá a lo estipulado en la tabla de organización y equipo K.O.E. Número 2. Artículo 2. Crear los Batallones de Fuerzas Especiales Urbanas, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Batallones de Fuerzas Especiales Urbanas, número 5, de la 5ª División del Ejército Nacional. Batallones de Fuerza Batallones de Fuerzas Especiales Urbanas, número 5, de la 6ª División del Ejército Nacional. al señor coronel Juan Carlos Salcedo Castro, comandante entrante del Comando de Apoyo a las Operaciones Urbanas. Hace entrega de la bandera de guerra el señor general comandante del ejército al señor mayor Cristian Orozco Perro comandante entrante del batallón de fuerzas especiales urbanas número 5 Un saludo especial a los hombres del ejército nacional a su comandante el general Alberto José Mejía Ferrero al comandante de la quinta división del ejército brigadier general Raúl Antonio Rodríguez Arevalo y al comandante de la brigada 13 brigadier general Gerardo Melo Barrera en este lanzamiento del grupo élite de operaciones urbanas del ejército Tomamos la decisión de trabajar en equipo y de manera coordinada con la fuerza pública la Fiscalía General de la Nación, los ciudadanos que nos aportan sus denuncias Este trabajo articulado nos ha permitido obtener resultados muy importantes que se ven reflejados en grandes avances en casi todos los indicadores de seguridad de Bogotá Quizás el resultado más viciente es la reducción en las cifras de homicidios En lo corrido del 2017 llevamos una disminución superior al 21% en homicidios con relación al 2015 211 vidas salvadas Si continuamos con esta tendencia lograremos cerrar el año 2017 con una tasa de homicidios inferior a 14 por cada 100 mil habitantes un mínimo histórico en más de 40 años en nuestra ciudad Este año hemos desarticulado más de 160 bandas delincuenciales dedicadas a todo tipo de delitos como el tráfico de drogas, homicidios, extorsión, hurtos en sus distintas modalidades, entre otros Sabemos que aún nos falta mucho por hacer en materia de seguridad pero también estoy seguro que vamos por el camino correcto porque estamos trabajando en equipo, hombro a hombro con el Ejército Nacional con la Policía Metropolitana de Bogotá, con la Fiscalía General de la Nación y con la ciudadanía porque estamos seguros que fortalecer las capacidades de las autoridades es invertir en la seguridad y en la tranquilidad de todos los bogotanos Con relación al Ejército, por ejemplo, para la Brigada 13 del Ejército Nacional hemos hecho inversiones en modernos alojamientos para sus soldados tanto en el Batallón de Alta Montaña en el Subapaz como en los diferentes batallones localizados en el perímetro urbano de nuestra ciudad Y en las próximas semanas estaremos entregando a la Brigada 13 unos modernos alojamientos para soldados en el Cantón Norte que permitirán un mayor bienestar a los hombres del Ejército que brindan seguridad a Bogotá También durante estos dos años hemos entregado diferentes vehículos, equipamientos y material de intendencia para contribuir al trabajo que nuestros soldados hacen para garantizar la seguridad perimetral de Bogotá y proteger los activos estratégicos y la infraestructura de nuestra ciudad Valoramos mucho el trabajo que a diario hacen los hombres del Ejército para garantizar la seguridad de nuestra ciudad Son nuestros héroes y les agradecemos múltiples esfuerzos complementarios que han hecho como incluso proteger a los ciclistas que van a patios desde muy temprano en la mañana y cientos de otras actividades que han desarrollado en los últimos años Este nuevo equipo élite de operaciones urbanas se unirá al efectivo trabajo que viene adelantando la policía y es una gran ayuda para quienes todos los días velan por la seguridad de nuestros ciudadanos Dentro del plan de transformación hemos decidido crear el Comando de Operaciones Urbanas Nacional y en cada división un Bafur un Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas llevando el número de su división El Bafur de la Quinta División por supuesto es el Bafur 5 que ha sido activado el día de hoy y tenemos en realidad en línea de tiempo de transformación 1.0 hasta el 7 de agosto del 2018 para tener todas nuestras capacidades desarrolladas en pleno la organización perfecta la doctrina el personal el material y equipo la tecnología el mantenimiento la infraestructura y por supuesto como parte de esa fórmula mágica de desarrollo de una capacidad la sostenibilidad el Comando de Operaciones Urbanas el Comando de Apoyo a nivel nacional tiene a partir del momento tres hijos que proyectar a nivel nacional porque estamos haciendo más batallones de operaciones urbanas y de policía militar y más gaulas esos tres son los hijos de ese Comando la capacidad de policía militar la capacidad de los batallones de fuerzas especiales urbanas y la capacidad de los gaulas ejército